Mugilapé. Exacto. Va con Mugilapé, Flammery. Con Mugilapé. Perfecto. Híbrido tanque AP. Tanque AP. Eso también, ¿no? También lo tiene que tener para ser parecido. Porque imagina comparar un fighting, un platform fighting con un MOBA. Sí. Cosas que pasan. Cosas que pasan en la viña del señor, del competitivo que… Esto no es butoché, ¿verdad? Que bueno. A ver. A ver. Me duende. Yo creo que no, ¿eh? Ah, pues… Ya va melosco, ¿eh? Ya va melosco, pero lo único que hace… Disculpa, pero en Badalona hacen esto todos los días y nadie se ha odiado. Qué opción corta, corta. Porra. Se nos va, se nos va de las manos. Bueno. Se está yendo de las manos de momento… Estamos viendo… Vidad no desfase este torneo, ¿eh? No estamos viendo Corrin… No, no, no. Vidad ha dicho… No está travieso. Está humilde. Está yendo Full Rock. Que Min Min me saca cango. Bueno, sí. Lo que tú digas, ¿no? Que le es necesario, ¿eh? Porque tampoco se puede uno dormir con Flammery, con Min Min. No. Que Min Min tiene las cosas que tiene. Ajá. Tiene la tienda de campaña, ¿no? Tiene dos puños. Eso es lo que tiene. Y se entienden demasiado. Bueno, ese Aper que no llega a matar. Ha hecho buena DI. Eso es bueno. Ese Side-B que no hace nada, pero… El Aper. No sé. Me sé los Aper de Min Min, la verdad. No te puedo decir mucho sobre esa interacción. Y… Vamos a ver, porque intenta liberarse como puede el láser de Vidad para lograr ganar un poquito de espacio. Le pone ahí el Jairo. Ahí, muy bien. Jairo en borde. No le va a dejar volver. Prácticamente. Es Jairo en borde constantemente, ¿eh? Es como uno, otro, otro… Uf, uf, uf. Uf, uf, uf. Cuidado, Vembo, que tiene porcentaje de alto flamere, pero Vidal que no consigue rematarlo. ¡Uy! El boliche. Una laguera. Un puño, dar cela, pulir cela, un noto, un noto. Yo me voy a decir, perdonar, pero no me sé los nombres. No soy tan friki como Jdelta. Ah, sí. Bueno, pasa a verte… De Moria, el min-min, el bum-bum… El min-min y el bum-bum, perfecto. Me gusta, me encanta. Yo lo resumo todo a peñetazos y la bola. Sí, a ver… Bola pulgar arriba. El chakram, la bola y el dragón socio. Sí, ahí ya nos entendemos. Claro, el dragón, qué bueno que se intuye, ¿no? Que no se falta tampoco un máster en min-min. Bueno, 190 min-min también te digo, ¿eh? Y está aguantando porque tiene el control Vidal, pero ahora mismo le saca un stock. Sí, le saca un stock, pero tampoco está… Está aguantando muy bien el porcentaje, 43%, y no le está dejando que le pokea hasta tener una ventaja de 200. Por favor, se puede morir. ¿Has visto la que ha intentado hacer el puro furbo? Sí. ¿Puro furbo para los chocos contra la pared? Mira, mira. Y va en plan suave… Eso es ciencia, ¿eh? Eso es ciencia pura y dura. Es ciencia, es ciencia. Que a falta de HD, ya que nos ha tradicionado, pues tenemos cositas. El NER, ya ese porcentaje ha sido… Ya eso, por más que reces, no te puedes librar de ese NER. Que además le ha enviado… Le ha rascado ya un 60%, ¿eh? Le ha rascado bastante. Cuidado, 0%, ¿eh? 0% pasan cosas. Son dos jugadores del top que llegan a 200% para sacarse a 66% el otro. O sea, te quiero decir… Esto es duro. Bueno… Cuidadín, ¿eh? Cuidadín con esto porque de momento está Flammeria aguantando. Bien, buen NER para cubrir ese salto. Doble NER. Side B que le da el último hit. Menos mal que no ha sido criminal y no… No llegaba, prácticamente muy justito, ¿no? Yo intentaba acercarse, ¿no? Con ese air dodge para felicitarse un poco. No tenía salto… Yo pensaba que llegaba, ¿eh? No, en ese… Llega lejos… ¡Tío! ¡Vertical! ¡Madre mía! La acaba de saludar en la Blast. La ha dicho… Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Lo ha jugado precioso. Ha usado el disco este que no sé cómo se llama. Dime que llega, vale. Para limpearle… El que tiene una mano que está hueca por dentro. Ah, vale, vale. No, el disco es el de… El de Rob. Sí, sí. El mundo disco. Vale, sí. Sí. Pero de momento vamos… Las stock… Y… Y cuidadito, ¿no? Cuidadito porque de momento… Está la cosa bastante equilibrada. Sabemos… Ya sabemos cómo es Mimim, cómo funciona. Uh-huh, uh-huh. Mucho cuidado por ese backer que lo estaba condicionando con ese Jair en el borde. Off. No, espérame. Es que es lo que comentábamos, ¿no? O sea, que… Desde abajo, verticalmente, sí tiene recobre muy buena. Sí. O sea, es como un poquito como Joker en ese aspecto. Desde abajo se puede volver como quiera. Pero lateralmente, una vez estés ahí… Ahí volvía, pero ya una vez te empuja un poquito… Te vas. Ya. Entonces, personajes con buena capacidad de gimpeo… Mimim… Eh… Se la crujen viva. Pero bueno, siempre puedes decir… Mimim top tier. Buah, buah, buah. No ves el match. Y… Y ya está. Me ha recordado… 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 Me ha recordado ese nombre. Es que me hace mucha gracia. Sí. Me hace mucha gracia, la verdad. Ah, vale. Pues… Vamos a destino final, ¿no? ¿Quién ha piqueado destino final de los dos? ¿Quién ha decidido que este es el mejor matchup? Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Trama peonsa. Exacto. Trama peonsa de tu patio del colegio de cuando tenías 12 años. Te… 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 Te viene con los Beyblade y te hace pión, pión, pión. El mío ha ganado. Y… Hemos ido al destino final, por cierto. Sí, te iba a preguntar… ¿Quién lo ha piqueado? ¿Has dicho? Eh… Parece interesante, ¿no? Porque al final… Yo sé que a Flamery le gusta el destino final por el hecho de que puede cubrir toda la zona con Mimim. Tienes el control del stage. Ajá. Y el match va a lograr salvarse con esa DI. Lo que hay… Bastante justo. Sí. Y… Y… Y vamos a ver si se lo puede… A ver. Si puede aguantar. Flamery de momento se está aferrando a la vida como la otra vez. Se está aguantando a 145%. Cuidadito con la capacidad de cubrir borde que tiene Mimim. Que no le deja volver ni una vez. Es que va a bajar ese neutral B. Peonsa afuera. No la quiero. No la quiero mi stage limpiando. Lo deja. Es que… Quítame la peonsa que acabo de fregar. Ah. Abmash. Primera stock. Bastante bien. Sí, sí. Primera stock. Va a tener… El dragón cargado ahora. Cuidado. Es que se me olvida la mecánica de que Mimim cuando haga que tiene una mejora del smash. Porque… Patata. Sí. Vamos a ver. Si puede quitársela, ¿no? Nada. A ver. Yo creo que ya se la ha quitado. O sea, no sé qué cue visual si es el dragón con foguito… Uy, uy. Qué colisiones estamos teniendo ahora mismo, ¿no? De que estamos teniendo mucho Dauntil ahí, todos pegados. No es… No es lo que veríamos en un set normal, ¿no? De Mimim contra Rof. No. Y ahí le cazaba muy bien en el aire para poder llevarse esa primera stock y volver a poner las tablas, ¿eh? Un set bastante más even de lo esperado. Vamos, la verdad es que yo tenía esperanzas de que aquí pudiera haber bastante guerra por parte de Flanberry. Flanberry no te puedes descuidar ni un segundo. Uy, qué bonito pa' aquí por parte de ambos jugadores. Un atlaser, otro atlaser attack. Si nada, ahora mismo cubriendo bordes como puede Vidad y Flanberry intentando recuperar el stage cuando Vidad ha intentado sacó una peonza que no existía. Es lo que Bodo ha hecho más. Le ha dado un mareo. Y, pues nada, un poquito de ventaja por parte de Vidad sobre Flanberry, pero bastante bien por ahora. No sé. Sí, sí, de momento Flanberry va sumando y es lo que tiene. Estaba peonza de la cara, pum. Va un poquito las cosas de tener la ventaja. Uf, uf, uf. Qué bien ahora por parte de Flanberry para lograr liberarse de ese upper de Rob. Y un poquito de lo que vamos a ver. El que tenga la ventaja, digamos, que tiene... Que tiene... Nunca me lo has dicho, ¿no? Esa ventaja para poder llevarse la stock. Que tiene la ventaja, tiene la ventaja. Porque son... Claro, pero son ventajas que favorecen muchísimo a ambos jugadores. Cuidado porque... Dauntil lo que mete. ¿No ves? Ahora, por ejemplo, Flanberry no podía volver. Estaba contra las cuerdas. Va a perder la stock. Claro, tiene que volver a Flanberry a ponerle contra las cuerdas. A no dejarle volver. Pero rápidamente se recuperaba Vidad en ese stage. Vidad que... No parece que le importe demasiado el matchup de Mimmin que no se lo... ¡Bueno! Qué combo bonito. La clásica de Dauntil, Dauntil, Fsmash. Pero... Nada, que lo que estaba diciendo. Que no parece que le importe demasiado. Que no se conozca... Que no sea un matchup buen láser. Que no sea un matchup muy normal este. ¿Por qué no? Como si estuviera jugando contra Iván de Sevilla. Normalito. Uf, uf. El match... El match te absorbe, eh. Increíble, eh. Sí. Te absorbe. Te agarra desde la otra punta. La electro turbina invertida. Mira, mira, mira. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo, tío? Es que te absorbe. Bueno. Te hace el graph de Mark de Meli y te tira para arriba. Es que antes de ser un cohort de combate, Gop era una cámara de vacío. Tiene su propia gravedad, tío. Tiene su propia órbita, tío. En cuanto te acercas un poco te incorporas, ¿sabes? Pesa tanto. Es tan gordo y tan heavy que hace la... Es que Rob es grande, eh. Sí. Es bastante grande. Es enorme. Es un Macintosh antiguo. Sí, 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 sí. Su carcasa está hecha de motorola. Increíble. Uy, 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 uy. Cuidado con ese. Despase, despase. Tentaba de cazar con la batidora, la buena batidora. Y ahora, pues, de momento le va sumando porcentaje. Ahora, vida, comienzo esta partida, 2-0 para el niño peonza. Mimim no es como el único personaje del juego que es melee y aún así puede campear. Y no tiene malos recursos cuerpo a cuerpo, ¿eh? Si sabes mixear bien, tiene cositas con las que puede defenderse. Que siempre se dice, ¿no? Que es un personaje full distancia, pero yo le veo como que tiene más cosas cuerpo a cuerpo que cualquier otro zoner del palo de, yo qué sé, ¿no? Cualquier otro zoner que sea full distancia, como Jowling o cosas así. Tiene muchas cosas con las que se puede defender cuerpo a cuerpo, mixeando en condiciones. Que digo que es curioso que eso, que solo vaya puño y aún así sea zoner, ¿sabes? Que por la mecánica de extender los puños es un melee que va a gangos, ¿sabes? El backer, que casi se lo va a llevar, lograba salvarse Flammery prácticamente cerquita. Otra vez la órbita de Azmash, que casi lo absorbe, pero se shieldeaba bien Flammery. ¡Uf! Recordemos que es la vez más que refleja proyectiles. Que eso es algo que, a ver, tampoco creo que sea lo mejor del mundo, pero si le tiene que reflejar un láser de un patón, a lo mejor no viene mal. Bueno, cuidado con Vidal, que literalmente no le deja tocar suelo, que el suelo es mío y es solo para mí. Sí, sí, sí. El suelo es mío y lo he pagado yo. ¿Tú has pagado suelo? No, pum. Bolocho. Bolazo. Exacto. Bolote. Esto es como los miserables, retribución de los bienes de no sé qué. El señor Tudard de Smashville, completamente. Me ha hecho gracia, ha dejado el Jairo en medio de escena y la ha conectado y la ha vuelto a dejar en el borde, es bastante divertido. Sí, sí, sí. Lo va a servir en todo este matchup porque le funciona bastante, ¿no? O sea, en el momento en que se agarra, pues le castiga con esa peonza y lo ha usado mucho. Uf. Si no lo utiliza, tiene... Uf. A ver lo que pasa ahora. Cuidado la lucha en borde. Vamos a ver si puede librarse. Uf. Se consiguió. En el momento saca mucho porcentaje y mira, pues sigue a verse 16% aferrándose. Uf. Uf. Por eso lo usa, le sirve muchísimo. Uf. Para pillar. Claro, claro, claro. En cuanto lo pilla. Uf. Pero es que... No puede saltar, no puede hacer nada prácticamente. Te deja muy bloqueado, te limita mucho las opciones. Como diría un sabio criminal, ¿eh? ¿Por qué? ¿Pero qué es eso? Uf. Va a salir a buscar prácticamente hasta el fin del mundo. Al tratar de buscar ahí a Flamery no lo va a conseguir. Y ahora pues... Pues es final de que está un poquito en problema tratando de volver ese nerf que no va a ser suficiente todavía. 180% para Flamery. ¿Cómo aguanta la que se toque este chico? Ya ves. Porque sigue todavía intentándolo, le va a cazar, le va a leer ese rol en el suelo. Y finalmente la cazaba con ese down through. Ah, downer. Bastante aleatorio, la verdad. Pero... Ojo, porque va a intentar volver Flamery, no puede volver ahora. Intenta buscar debilidad, pero tiene un poquito de control, ¿no? No puede ser neutral, como puede, no le deja. Intenta otra vez estabilizar a Flamery. Ese dragón, esa... ¿Pero qué es eso? Que ha hecho ahí los 28 toques del api. Por favor, déjale que... ¡Ay, Dios santo! Vidal, por favor, ya está muerto. Déjalo, ya está muerto. Intenta buscarlo ahora con nerf. No lo va a conseguir sacar el nerf que chocaba con la parte baja del stage. Y esto finalmente es 3 a 0 para el jugador de ROV. Que se va a meter... Mucho mérito por parte de ambos jugadores porque... Flamery. Flamery.